¡Seguimos con fuerza con Alvira! Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenía ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te merece su amiguita Sé que tú necesitas ¡Primapá y gózalo! Y esta canción Para el amor de mi vida Eres tú, mi chiquito lindo ¡Eso! ¡Sigue la cumbia! ¿A tu pasión? ¡Alvira! ¡Edo y Mitaña! ¡Gonzalo! Y todo el mundo baila con ¡Corporación! ¡Epa! ¡Ey, con producciones! ¿Cómo te gusta, marmita? ¡Rica, rica, rica! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo Quiero soñar Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón Que me hace vivir No quiero soñar Eres tú, mi corazón Que me hace vivir ¡Pómate, chica! ¡Ey, sabor! ¡Toma! Sé feliz, mi amor Aunque no seas conmigo Así es tu corazón Con el sol Con los cabidos Palmas arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba Sí, sí Las palmas arriba ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Muévete, muévete, muévete! Momentos de noche pasado Contigo todo era felicidad Te agradezco ya que eres sincero Al decirme que no me quieres más ¡Díselo! Ya tienes a quien que tú amas Y lo quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quedes Solo quiero verte muy feliz ¡Como dicen! Vuela como una mareposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mareposa No te quedes más por mí Vuela como una mareposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mareposa No te quedes más por mí Y ya estamos en tu corazón ¡Vuela como una mareposa! Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mareposa No te quedes más por mí Vuela como una mareposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mareposa No te quedes más por mí ¡Chicas, chicas, un grito! ¡El sabor toma! ¡Vuela, vuela y sé feliz! Baila y goza Desde Juliaca Almida De Edwin Y baña Poco corazón Corporación del Pau Todo el mundo Saltando, saltando ¡Eh, eh! Saltando, saltando ¡Sí, sí! Saltando, saltando ¡Eh, eh! ¡Como baila! Uber, sonco Mi esposa Selena Oscar ya ¡Salud, salud! Y las chicas solteras ¡Cantamos en salud! Si te vas de mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor ¡Ay, amor! Los momentos más bonitos junto a ti No las podré olvidar nunca jamás Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Y que encontraste A Dios rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Y que encontraste A Dios rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañen Sé feliz Sé feliz con ella Con tu nuevo amor Bailando siempre Bailando siempre Con la agrupación ¡Almira! ¡Eh! Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Y que encontraste A Dios rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Y que encontraste A Dios rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañen Siempre De la familia Condorichia Más poco Caramaya Poyacea Ahora Toma, 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 toma ¡Sí, rico!